La reforma educativa garantiza que los mejores maestros estarán al frente de los grupos porque ganaron sus plazas mediante concurso, afirmó el secretario de Educación, quien dijo que el máximo reto es elevar la calidad de la educación en Coahuila. El primer reto lo impone la reforma educativa y el reto lo acaba de mencionar el gobernador, elevar la calidad académica de los estudiantes del estado a todos los niveles y esa es la tarea. Y entonces estamos haciendo trabajos de juntas, de reuniones con todos los niveles para establecer estrategias específicas para cada uno de ellos. Destacó que promoverá la atracción de más recursos y aprovechará al máximo el presupuesto de la secretaría. Pues mira, depende de nosotros que tengamos la habilidad para traer recursos, aplicarlos correctamente y tengamos los recursos suficientes para responder porque la mayor parte de los programas requieren aportación estatal. Entonces el presupuesto se tiene que hacer en función de las capacidades de los dos sistemas. De los mismos maestros depende su permanencia. Pues que ya cambió el sistema y eso ya lo viste tú, el sistema ahora depende de ellos mismos, ellos tienen que concursar y ganarse las plazas, para eso tienen que presentar exámenes y tienen que pasar varias etapas para volverse titulares de su plaza. Pero esto nos garantiza, lo importante es la visión del Estado, que ahora nos garantiza que los profesores son profesores que ganaron su plaza por concurso. Entonces te va a garantizar que de los que estaban ahí presentes, el que tienes enfrente es el mejor. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.